Bienvenidos a esta nueva cápsula de Mundo Automotor, hoy les presentamos el lanzamiento del nuevo Suzuki XL7. Antes de comenzar los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Fue en 1998 cuando Suzuki presentó por primera vez el XL7 como solución al mercado de SUVs basado en la misma plataforma del gran nómade de la época y se renovó solo una vez para ofrecer la segunda generación. Comenzó con un motor V6 de 2.7 litros que entregaba 170 caballos de fuerza y 231 Nm de torque y que fue evolucionando para llegar a la segunda generación con un diseño totalmente distinto luego de la alianza con General Motors. Se basó en la plataforma de la Chevrolet Equinox de 2007 Este año XL7 vuelve pero basado en la plataforma de su multipropósito Ertiga de origen indonesio con capacidad de carga para 7 pasajeros pero que esta vez incorporó motor mucho más pequeño de 4 cilindros y 1.5 litros que eroga 103 caballos de fuerza y 138 Nm de torque. Este está asociado a una caja mecánica de 5 velocidades o a una automática de 4. En cuanto a diseño este modelo adopta uno más agresivo y de proporciones más grandes entre comillas que la que veíamos en el Ertiga. Con un frontal que cuenta con luces de gran tamaño, luces de posición LED pero con focos halógenos. En el centro de la parrilla nos encontramos con una gran barra cromada que le da el detalle deportivo sin perder el estilo off road. Ya en la saga nos encontramos con varios acabados negro brillante y algunas piezas en gris sin perder el mismo diseño de focos que su hermano indio el Ertiga. Hablando del interior, cuenta con un diseño de fibra de carbono que promueve la amplitud y que acentúa las sombras y reflejos, ofrece un amplio espacio para las piernas y el codo y también la cabeza para comodidad de cada pasajero incluso en la tercera fila. En el maletero nos encontramos con un espacio de 550 litros con 5 plazas, 350 litros con los 6 asientos y hasta 200 litros con las 7 plazas utilizadas. En cuanto al equipamiento interior destacan aplicaciones en color rojo en el velocímetro digital y tacómetro que agregan deportividad. Una pantalla central touch de 10 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, así como un volante multifunción, aire acondicionado para la segunda y tercera fila, botón de encendido, entre otros. En materia de seguridad nos quedamos un poco al debe. Nos encontramos con doble airbag, sistema de frenos ABS con EBD, cámara y sensor de retroceso, cinturones de seguridad de tres puntas en todos sus asientos, inmovilizador antirrobo, alarma recordatoria para uso de cinturón de seguridad del piloto y anclajes ISOFIX, entre otros. ¿Quieres conocer la ficha técnica y los precios? Te invitamos a revisar la nota que está disponible en nuestro sitio mundoautomotor.cl. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones y mantenerte al tanto de todo lo que ocurre en el mundo automotor. Soy Juan Moreno y este fue el nuevo Suzuki XL7 en mundo automotor.